Arcángel San Gabriel, ruega por nosotros, oración poderosa para merecer la bendición divina. Saludos a todos los amantes de la oración y la espiritualidad. En este rincón sagrado de nuestro canal, nos sumergiremos en una experiencia única. Hoy, nos dirigimos con devoción al Santo Arcángel San Gabriel, solicitando su intercesión ante Dios Nuestro Señor. Señor, acompáñennos en este viaje espiritual para merecer dignamente la bendición divina. El primer paso para hacer realidad esta oración es abrir nuestros corazones con humildad y confianza. El Santo Arcángel San Gabriel es conocido por ser el mensajero celestial, y al invocar su ayuda, nos preparamos para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Creemos que esta conexión espiritual puede transformar nuestras vidas. Realicemos juntos con fe esta hermosa oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santo Arcángel San Gabriel, mensajero celestial, te invocamos con reverencia y amor. En la Escritura, aprendemos que para Dios no hay nada imposible. Lucas 1.37 Inspirados por esta verdad, confiamos en tu intercesión para superar cualquier obstáculo en nuestra vida. Señor, has prometido que si ruegan, se les dará, buscan y encontrarán, tocan y se les abrirá Mateo 7.7. Con estas palabras en nuestro corazón, nos acercamos a ti, confiando en que nuestras súplicas no caerán en oídos sordos. Que, como María escuchó el anuncio de San Gabriel, también nosotros podamos abrirnos a tu mensaje. Oh Dios misericordioso, te pedimos que nos concedas la gracia de merecer dignamente tu bendición. Que nuestras acciones reflejen tu amor y que nuestros corazones estén siempre abiertos a tu voluntad divina. Permítenos ser instrumentos de tu paz y portadores de tu luz en este mundo. Santo Arcángel San Gabriel, guía celestial, fortalécenos con tu presencia. Permítenos perseverar en la oración y vivir según la voluntad de Dios. Te pedimos protección contra las tentaciones y el discernimiento necesario para seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros. Querido oyente, te invitamos a unirte a esta oración con fe y devoción. Si permites que esta experiencia toque tu corazón, confía en que Dios escucha tus peticiones. La fe en esta oración puede abrir puertas y transformar vidas. Recuerda, con fe, todo es posible. Agradecemos tu compañía en este momento sagrado y te alentamos a compartir esta experiencia con aquellos que también buscan la guía y el amor divino. Que la paz de Dios esté contigo siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.